Viene el día, ya viene el mar, alombrando, albrando su cara, no lo llevaré, albrando su cara, no lo llevaré. Ay, que me digas que sí, ay, que me digas que no, como no la sé de yo ninguno, la quiero yo. Vos piconeros, es una copa, vale, 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 at the end of a flamenco song. Gracias. 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 Gracias.